...a llegar presa a Bali, también Soledad Silveira, bien, una despedida, que ella quería que se la recordaba riendo. Sí, me tomé un avión y me vine, tenía que hacer unas fotos hoy en Buenos Aires, no tengo el show, me enteré a la mañana, y bueno, quería estar acá, quería estar con la familia, quería estar con ella, para mí fue una madre, para mí fue todo China. Pero bueno, me voy feliz porque cuando estuve actuando acá, que tuvimos muchos esos 15 días juntas, me dijo, Solita, tuve una vida gloriosa, y me quedó eso en el corazón, y muchas filmaciones que hicimos esos 15 días, así que bueno, cada tanto se las muestro a mi nieta, y cantan en francés con ella, y bueno, hay miles de anécdotas, ¿no?, de por medio de nuestras vidas. Y hoy mi nieta de 6 años, cuando se enteró, porque su mamá le explicó, dice, ¿quién se fue al cielo? ¿Facuno? No, porque cuando mi hijo era chiquito, no sabía decir Facundo, y ella le decía, Facundo, y Facundo le decía, China no me llamo Facuno, me llamo Facuno, y entonces quedó el Facuno para todos los chicos de la familia. ¿Qué significó China Zorrilla para el Río de la Plata? Y bueno, significó todo, digamos, es una enorme que llevó adelante toda la cultura de ustedes, la nuestra. Yo la última vez que estuve en el Solís, entré al Solís, y yo venía de estar con ella, ¿no?, en la casa, y no me pude ir a ver, vino Inés, su hermana, y entré al Solís, y bueno, fue como entrar en su corazón, y después vino Estela Medina, y bueno, la verdad que yo los amo, como muchos de nosotros los respetamos profundamente, y estuve muy cerca últimamente de ustedes, estuve viniendo bastante seguido, sin salir en los medios, pero estuve viniendo por ella. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por habernos entregado una joya como nos entregaron que es la China. Gracias.